Hoy les contaré algunas cosas de encanto y sobre todo porque Disney termina eliminando muchas escenas de sus películas. Hoy te mostraremos algunas de ellas que pudieron cambiar mucho la historia. Así que bienvenidos a mi canal de Mundo Estrellado. Te invito a quedarte hasta el final de este video y sin más que decir empezamos. Ah me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga Las 12 escenas de encanto que fueron eliminadas. En la película las expectativas puestas en Isabela es que debía casarse con Mariano, su equivalente masculino que era el hombre perfecto. Pero originalmente su pretendiente iba a ser alguien bastante diferente, un chico de la ciudad llamado Bobo, que tenía un aspecto moderno que contrastaba con la sensación tradicional de los aldeanos de encanto y habría aportado un tono cómico a sus escenas. En esta escena eliminada vemos que la abuela ha mandado a la mayoría de la familia a la ciudad, a varios encargos. Mientras que a Mirabel, su padre y a su tío, se les pide que limpien la casa. Aquí vemos la interacción de Mirabel con Agustín y Félix. Todo inicia con estos tres personajes trapeando los pisos para posteriormente limpiar las ventanas mientras que por fuera tenemos a Luisa, que está ayudando a mover una capilla. Mientras que Pepa e Isabela también ayudan en las tareas más complicadas, pues requieren poderes, mientras que por el otro lado de Mirabel se encuentran resignada junto a su papá y a su tío, quienes al no ser mágicos, tienen que realizar labores domésticas. Sin embargo, esto no entristece a Félix, quien siempre ve el lado positivo de aportar algo a la familia y en la comunidad. La escena termina cuando Félix y Agustín mencionan que pueden ir a cualquier habitación de la casa, menos al de la abuela, dejando todo el misterio de lo que hay adentro de su cuarto. El arte conceptual inicial revelaba una serie de personajes eliminados que nunca llegamos a ver en un principio. Fueron consideradas las gemelas Amelia y Sofía. También había un personaje de adivino que jugaba al billar, que tiene un aspecto de tramposo. Y luego estaba Sou, que podía hablar y conectarse con las máquinas. El retrato de esta familia también revela más personajes eliminados. Detrás de Mirabel hay una chica de un aspecto enojada, llamada Fuego. Ella tiene algún tipo de poder con el fuego. También hay un personaje eliminado llamado Princesa. Y parece que su ambiente de princesa terminó fusionándose con los poderes florales de Isabela. De pie junto a Agustín, vemos una mujer llamada Miranda, que sostiene un conejito, lo que implicaba que tendría una conexión con los animales, similar a la de Antonio. En la película, aunque existe la duda, se puede decir que Agustín podría ser la versión original de la madre de Mirabel, Julieta, que tiene el poder de curar heridas con su comida. Hay una chica aquí de aspecto bastante travieso y sin nombre, que tampoco estuvo en el corte final de Encanto. Además de todo esto, hay una estatua de una mujer empuñando una espada, cuyo nombre es Alejandra. Y se puede decir que este personaje fue la matriarca original que estableció la casa. Y ella era la madre de la abuela. En la escena eliminada de la cinta, vemos a Mirabel sincerándose con su abuela, sintiéndose culpable por haber destrozado a su familia, su casita y los poderes de todos sus seres queridos, pero también se convierte en un momento de redención para su abuela, quien se confiesa culpable por la muerte de su marido. Al abandonar su ciudad pidiendo así, unas disculpas, que se sienten más orgánicas y sinceras en la versión original. Isabella puede crear hermosas plantas y flores de la nada. Una idea bastante creativa para ella que no llegó a la película fue la capacidad de crear criaturas vegetales animadas. Estos personajes de papa que son bastante tiernos, la idea era que había una pequeña familia de papas viviendo en la casa. Mirabel, en busca de una pista de la visión de Bruno, debe de pasar por la habitación de Antonio donde se desarrollan aventuras. Lo que sucede en la habitación de Antonio es muy sorprendente. Su habitación es una exuberante selva llena de criaturas exóticas. Es aquí cuando Mirabel y Antonio se dirigen en un tronco por el río de la selva, para llegar a una grieta que se observa en una parte lejana de la habitación, como si fuera una pared. En el camino vemos que hay varios jaguares, osos y demás animales asombrosos. Los escritores también consideraron una versión punk rock de Isabela, que insinuaban una vibra aún más atrevida, aunque no llegó a la película final. Otra escena que nunca vimos dentro de la película fue un momento humorístico, en donde Isabel imitaba a Mirabel con un par de anteojos verdes, creada por sus enredaderas. En un principio el nombre original de Bruno era Oscar, los primeros diseños de Bruno lo mostraban mucho más joven, y sus ojos brillaban tanto de verde como de azul, lo cual era una forma de jugar con la idea de que tenía la capacidad de ver el futuro. Otro de los personajes que cambió con respecto a su concepto original es Peppa, que controla el clima con sus emociones. Originalmente sus poderes eran ser indestructible, lo que la convertía en una especie temeraria. El problema es que la indestructibilidad se parecía demasiado a la gran fuerza de Luisa, por lo que decidieron darle poderes relacionados con el clima. En el primer avance de Encanto tenemos escenas que nos incluyeron dentro del corte final de la película. Vemos a Luisa haciendo pesas con un par de pianos, Antonio haciendo señas y luego silbando para llamar a todos sus animales, Isabela columpiándose en una enredadera detrás de la casa, mientras hace flores a su alrededor. Estas escenas se hicieron específicamente para el tráiler, para mostrar algunos de los poderes de los personajes. Aunque cada miembro de la familia tiene una propia que refleja su dom, y su personalidad, y en realidad nunca llegamos a ver el interior de la habitación de Luisa, el arte conceptual revela una idea temprana para su habitación, que debía estar hecha completamente de piedra, para reflejar su fuerza, y el hecho de que ella es la persona más responsable de la familia. La idea general era que se viera bastante aburrido, excepto por una puerta secreta en la habitación que solo Luisa conocería, que conduciría a un parque temático donde podría divertirse como un niño pequeño, y escapar de las presiones de su familia. Algunas otras versiones de su habitación de Luisa, incluían varios lugares establecidos como áreas de entrenamiento para hacer ejercicios, y pesas para que practique levantamientos. Si el video te gustó te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.